Hola amigo, hola amiga, hola amigue, bienvenido, bienvenida, bienvenide, yo soy Charlie. Después de tres semanas del Gran Premio de Bahrain, vuelve la emoción de la Fórmula 1, en esta ocasión el Gran Premio de Emilia Romana en el circuito de Imola de Italia. Luego de un candente inicio de temporada donde Lewis Hamilton se hizo con el Gran Premio de Bahrain, luego de una dudosa decisión de la FIA que hizo retroceder un puesto al holandés Max Verstappen. Por ahora solo llevamos un Gran Premio y por lo visto no fue tan fácil como la temporada pasada para el Mercedes de Hamilton llevarse la victoria. Max Verstappen debería ser el favorito en Imola, ya que el trazado del circuito será más revirado que el de Bahrain de hace tres semanas. Esto sin duda jugará a favor de Red Bull. Tanto Verstappen y Pérez tienen un coche muy competitivo entre manos para este Gran Premio. Y aquí unos datos que debes saber sobre el Gran Premio de Emilia Romana de esta temporada. En esta ocasión será el segundo Gran Premio de Emilia Romana de la historia tras el de la temporada pasada. Y los dos se han celebrado a causa de la pandemia. Posiblemente Imola ya no estará más en el calendario 2022 y volverá a desaparecer de la Fórmula 1 tras los servicios prestados durante esta crisis. Imola tiene su historia dentro de la Fórmula 1, aquí te cuento algunos datos sobre ello. Este año se celebrará la 29ª carrera de la Fórmula 1 y en él han pasado cosas históricas de la categoría. La más célebre, el triste fallecimiento del brasileño Eitro Senna en la carrera de 1994. Pero también hemos tenido momentos espectaculares como los duelos entre Michael Schumacher y Fernando Alonso en el 2005 y 2006. Yendo a los números, el piloto que más carreras ha ganado en Imola es Michael Schumacher. El Kaiser obtuvo 7 triunfos por Tredecena y Alliant Port. Por marcas, Williams y Ferrari están empatadas en la cabeza con 8 victorias cada una. Una igualada que no tiene pinta de resolverse en el 2021. El circuito fue inaugurado en 1953, consta con una longitud de 4908 kilómetros, cuenta con 20 curvas y tiene una capacidad para 78 mil espectadores. La vuelta más rápida le pertenece a Valtteri Bottas con un tiempo de 1 minuto, 13 segundos y 609 milésimas. Récord logrado en la temporada del año pasado. Y estos son los resultados que nos dio el Gran Premio la temporada pasada. El podio fue para Lewis Hamilton, segundo lugar Valtteri Bottas, ambos de Mercedes y el tercer lugar para Daniel Ricciardo de Renault. Ahora solo quedamos a la espera que este viernes comiencen las pruebas libres en el Gran Premio de Emilia Romana. Y con todos estos datos que te acabo de compartir ya quedas listo para el Gran Premio del Domingo. Gracias por haber visto este video, hasta la próxima.